La escuridora resiste el asedio de la luz, y las alas negras se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas. Y se atornan a las alas blancas, y las alas negras se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas. Y se atornan a las alas blancas. Y se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas. Y se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas. Y se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas. Y se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas, y se atornan a las alas blancas. Bien, soy yo, ¿no? ¿Cómo tiene razón? No, yo no sé qué es lo que tengo, no sé qué es lo que tengo, permiso. ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, bienvenida, ¿no? Bien, bien. Imagina que usted ya se conoce. ¿Vos? ¿Qué haces acá? ¿La que imagina? Ah, nunca pensé que estabas en combinación con Mariana. Bueno, era exactamente lo que nosotros intentamos, que nunca se entiende a nadie, porque Mariana es una persona muy profesional. Es tan profesional, que no se deja ayudar por sus iniciales. ¿Por qué? ¿Por qué? Permito. Ay, ay, ay. Nadie, no tiene perdido el control de su Mariana. ¿Este es? ¿De verdad? No. Bien. Ah, ¿sí no se deja activar con los celos? Sí. Perdón, pero ¿qué tiene que haber una confusión? Yo no sé lo que ustedes creen. Vamos a ser un día la que encargamos. No, amor, sí, por favor. Ay, no estás tímida. ¿Cómo te pagamos? No te vas a detener. Sí. Yo solamente trajo lo que ustedes me pidieron, así que si se confundieron, no es mi favor. ¿Sabes que la casa está vacía, eh, mi excusa? La casa está vacía. La casa está vacía. La casa está vacía. Está vacía. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, bueno, Fernando nos da la plata, ¿eh? ¿Acordalo con quién? Con tu compañero, el de Corbatita, por cara de participado. ¿Qué tal, por favor? A ver, otra vez. Yo tengo que atacar el punto débil de Ana, ¿sí? Ese punto débil es Dante. Tocándolo él, ella se desestabiliza. Con esa desestabilización, yo puedo actuar. ¿Entendés? Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero me parece que Dante me estaba ocupando yo. ¿Qué pasa? ¿Con esto me estás desplazando? Sí. No entiendo. Sí, 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 te estoy desplazando. ¿Y por qué? Porque vos estás demasiado expuesta, Julia. Vos ya perdiste todo tipo de credibilidad con Dante. ¿Sabés por qué? Porque últimamente estás haciendo puras estupideces, cometiste muchos errores, Julia. No, no, no. Hacés puras estupideces. No, no, te estoy cometiendo errores. Sí. Bueno, dame la oportunidad. No hay más oportunidades. Se acabó. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que vos seguís enamorada de Dante. Entonces me da miedo. Me da miedo que vos me puedas cagar. Yo creo que vos me podés traicionar. No. Sí. No, no, Madero. No, no. Yo no estoy enamorada de Dante. Yo solamente me quiero vengar. Y tengo completamente claro que es de esa voz que yo estoy fuera de la cárcel. Así que te soy leal. Te prometo. Qué bueno escucharte decir eso. La verdad lo que piensas muchísimo. Entonces, así es lo que yo te digo. Vos ahora te vas a dedicar a Víctor. Dante, que es más lo que Magi. ¿Y esta chica Magi que tiene pensado con Dante? Ese tiene que hacer lo que vos no fuiste capaz de hacer. Pero él tiene que enamorar. Él no tiene que volverlo loco. Tiene que quemar la cabeza. Esa es la mierda. Así, no es el camino libre. ¿Entendés? ¿Dónde está Nacho? ¿Pero qué pasa? Y ahora que venga acá mismo hasta Nacho. ¿Mi cara a Méndez? ¿Qué son esos gritos? ¿Y cómo te enfrentás tanto tiempo sin mi consentimiento? Preguntar a Nacho. Nacho. Y da vos me rendís cuentas a mí. No a Nacho. Y yo te dije claramente que vos eras la encargada de los delivery de comidas, no de productos. Nacho me pidió llevar un producto a un cliente y los clientes querían tener sexo conmigo. ¿Qué? ¿No habrás dado a entender algo? No, no debería tener algo. Arregló un delivery sexual con ellos. ¡Nacho! ¡Pero por favor, basta! ¡No salimos! ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Se requiere su presencia en línea de caja urgente, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Por favor, anda! ¡No hay que pasa! ¿Qué pasa? ¡No hay que pasa! ¡No hay que pasa! ¡No hay que pasa! ¡No hay que pasa! ¿Cómo me haces avanzada esta casa? ¡No hay que delivery! Perdón, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo no entiendo que no sabía. Claro, yo no le había todo arreglado. Por supuesto que no sabía. Discúlpeme, ¿de qué tal hablar? De eso, del delivery que le hiciste ese para, Micaela. Y bueno, sí, pues yo, ¿qué tiene de mano? Además, y sabes, yo te advertí que una empleada haciendo el delivery de comida, era tiempo y dinero malgatado. ¿O no te lo advertí? ¿Por eso te haces el casillo conmigo? ¿De qué hablas? Dejá de hacerte el tonto. ¿Vos acordaste o no acordaste dinero con un cliente a cambio de que él haga favores sexuales? Perdón, ¿alguien vio a Ariel? No, ustedes dos están locas, discúlpeme. ¿Para qué me vas a matar? ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! Y sabes, yo no tengo la culpa de que vos no sepas administrar tu negocio. Disculpame. ¡No, no, no te pases una gana conmigo, Nacio, eh! Perdón, ¿de qué me acusan a mí? A ver si no tenés ninguna prueba contra mí. Mira, te voy a decir una cosa. Me tenés cansada con tu irresponsabilidad últimamente. Sabes que voy a estar muy encima de tu trabajo. ¡Todo que trabajada, señores, por favor! Por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, mi amor? Basta que voy a aprovechar ahora que estamos peleados y te voy a decir algunas cosas porque hay otras cosas que vos haces que a mí no me gustan mucho. ¿Sí? ¿Cuáles? Como que te hagas el hospitalario con chicas que se hacen las desamparadas Te cuento que los celos son un sentimiento bastante terrenal, ¿no? Así que quizá te está ganando la parte humana Ay, sí, bueno, ya vas a dar, ya vas a dar ¿Qué vamos a hacer? Mira que yo no sirvo para estas cosas, soy malísimo Bueno, entonces déjame a mí, que yo me ocupo Bueno, estoy acá Bueno, déjame que yo sé lo que hago ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Sí, ¿cuántas veces te tengo que decir que no quiero que vengas? Tú me estás cargando a mí, yo estoy acá para hablar, para decirte en la cara qué es lo que me pasa con vos Tienes que escucharme, dímelo A ver, ¿qué te pasa entonces? Mira, no tengo ganas de perder el tiempo Te pido, por favor, retirate porque voy a tener que llamar a la gente de seguridad No estás bien de la cabeza, Ana, ¿sabes? Estás loca, pero completamente lo que estás loca, te remate Entonces para un poquito y te vas a dar los humos Tomás ¿Cómo viste la cara a mí? Me pensás que yo soy tonta Al primer problema que tenemos, me vas con esa piruja No me fui con ninguna piruja, número uno Y segundo, no me parece el momento ni el lugar para hacerme este escándalo Si no va a haber otro momento No Ni va a haber otro lugar Vos y yo no tenemos nada más que ver No te quiero ver nunca más Enténdelo ¿Por qué? Eso, Ana, bien No, no, no se metan Ana, no es el lugar, no es el momento Te lo pido por mirar Nunca te imposté Nunca me quisiste de la verdad Tenemos un problema que vas con otra Eso no sos nada No, no, no No te quiero ver nunca No te excusas para tratarme mal Para tratarme de esta manera delante de compañeros Como dice Es que no es una excusa Andate porque salgo a seguridad Andate ¿Dónde está el mano? ¿Dónde está el mano? Está siendo injusto abundante Exactamente Porque ella es algo adicto de que se me hubiera carbonizado Y también lo tenés que hablar así ¿Dónde está? Nunca me importó, Víctor No me llamaste para ver cómo estaba Salí No, no, no No, no Está todo bien No, no, está todo bien Me voy solo Quédate tranquila No piso este lugar Nunca más Me parece perfecto No te quiero ver más acá Andate 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 Amigo ¿Cómo estás? ¿Mejor? Acá destrozado, imagínate Me parece que tenés que ser fuerte y ponerte bien, Víctor Acá te extrañamos El supermercado sin vos no es lo mismo Se va en picada Claro No tiene a quien mentirle, ¿no? No, te estoy hablando en serio Che Todo lo que quedaron a cargo acá son unos improvisados Empezando por Isabel que no tiene visión de líder Y después Ana, bueno, Ana está en cualquiera Recién acaba de discutir con Dante Adelante de todo el mundo Un papelón ¿Cómo que se pelearon? Sí, se pelearon mal Es más, te digo una cosa Si vos pensabas en reconquistarla Este es el momento para hacerlo Porque está, no sabes cómo está Desahuciada Solita Y triste Así que te tenés que venir para acá En serio, te lo digo Claro Necesita contención Necesita un hombro para llorar Así que vos venís Y póneselo Haceme caso Yo sé lo que te digo Vení para acá Ah, y Bueno, después Después seguimos hablando Porque tengo que seguir trabajando Un abrazo Chao, amigo Siempre supe que no eras una persona de confianza ¿Sabés lo que fue vos? Misera y trae Bueno, ya ve, estaba hablando con Víctor para Le dije con esto para levantarme un poquito el ánimo Si vos sabés que no es lo que vos pensabas No Lo que yo pienso es que sos un hipócrita Y que te pensás también que lo puedes manejar a Víctor a tu antojo Pero no es así Yo le voy a abrir los ojos No, no 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 No Bueno, así más dramatismo La situación era como Como más convincente, ¿no? La gente se creía Todo yo me creí Todo mía Un Oscar te voy a dar No de cada día Pero como yo Te voy a anotar más clara No, una cosa Una cosa que te quiero decir Que me parece bien Que acá adentro tengan así como una relación Que la guarden entre ustedes Porque hay mucha envidia en el supermercado Mala onda Se guardan, protegen la relación Y está bueno eso Estamos re bien juntos Me alegro con esto Y a veces lo dijo Antonio Que tiene que hacer Esto te lo quería contar Dale Lo que yo tengo que hacer ahora Es crear armonía entre Víctor y Mariano Sí Sobre todo con Mariano ¿Por qué te digo esto? ¿Pero para qué? ¿Por qué lo tenés que hacer eso? Porque lo que yo tengo que hacer Es pasarlo a él Al bien ¿Me entiendes? Como así en el papelito Que está dentro de la estatua Sí, me acuerdo ¿Pero cómo se hace? No sé No lo sé Por esto era que yo te lo estoy contando Porque yo pensaba Quisarme con él Y hablar No No creo que vos te pongas Y vos sabías Que era el problema Nosotros por eso te lo hicimos No, 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 no No, no, no Vos sos lo que crees que tengas que hacer Y está todo bien para mí Porque todo esto es para vos Para mí Para que todos estemos mejor Ya lo sé Entonces saber ¿Qué es lo que yo voy a opinar? Lo llamo Y le digo que venga para mi casa Bueno, ¿crees que quédese sola Si él es tranquila con él? De ninguna manera Por favor, quédate acá Yo lo llamo Vos escucha Así No hay luz No hay luz Ay, no 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 Hola 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 Mariana ¿Cómo te va? Ana Qué sorpresa O te equivocaste de número Mira, se llamaba porque me gustaría hablar con vos Como ayer no pudimos terminar de hablar ¿Conmigo? Sí, sí ¿Cómo? ¿Querés Queré clararte algunas cosas? No No, no tengo que me interese muchísimo la información que me puedas dar No solamente la analiza, sino que hay muchas otras cosas que me interesa saber A mí también me parece que tenemos que tener una charla vos y yo, tranquilos Sí, quédate tranquila Te prometo que me voy a portar bien Porque todo eso es el más interesado, ¿no? Claro, claro Me alegra que digas eso Mira, ¿te parece mi casa en dos horas? En dos horas, estoy ¿Qué? 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 La verdad es que fue un nivel simpático ¿Eh? Es evidente que no se acuerda lo que me contaste anoche Tal vez sí La verdad es que la mujer no es misteriosa que conocía mi amiga Tengo que tener una charla Hola, chiqui No, no, no me digas nada La verdad no me eches, porque necesito hablar con vos Tengo que pedir perdón porque Yo sé que hice mal y estoy muy confundida Yo sé que le hice mucho daño a mucha gente Por eso vení a hablar con vos, perdón Bueno, está bueno que te hayas dado cuenta Y espero que no le cimes más a nadie Igual venía a despedirme, chiqui ¿Dónde vas? Me voy de viaje Me voy unos días a tomar distancia A curar las heridas, las mías A los demás ¿Y Horacio? No, mi matrimonio se terminó ¿No? O sea, sí ¿Vale? No, recoge lo que siembra, ¿no? Me gustaría que la vuelva a sobra Violeta Que te lo encuentres con ella Y ya No, no, va a ser imposible Me parece que me doy Y no me quiere ni hablar, ni hablar, ni nada No es así, a vos le gustas mucho Yo voy a hablar con ella De verdad Bueno, gracias Yo espero que puedas perdonarme, chiqui Y ahora te digo Yo ya te perdón Ya está Ya, amor Bueno, me despido Que tengas una linda vida Claro Bueno Yo no dije que vos hacías las cosas mal Vos sabés lo que yo pienso de vos Son la única persona capaz de llevar este negocio adelante La única... No te gastes en justificarte, Nacho Porque no te creo una palabra Volvés a tu trabajo, mejor, ¿querés? Está bien, pero yo te estoy diciendo la verdad No quiero que te quedes con esa idea sobre mí Nacho, primero lo de Micaela Que ya bastante confuso, suerte y soy yo Realmente no sé ni qué pensar sobre eso Ahora esto ¿Por qué no te lo invitas a trabajar y te callas la boca? Ok, no quiero que te quedes pensando Algo que no es, nada más Pero solo dialogamos ¡Cierto! ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Que te suspenda! Suspenderme, ¿sabés por qué? A ver ¿Estás bien, en serio? ¿Pero vos me estás hablando en serio? ¿Por qué me vas a suspender? ¡Que digo, porque estás en la cuerda floja! ¡Hace rato, enterate! ¿Pero qué cuerda floja? ¿De qué? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿O te pensás que porque soy la hija del dueño Vas a pisar la cabeza de todo el mundo? ¿Querés que nos sacemos las tareas? ¡Nos sacamos las tareas! Estuviste años engamándote con el pelotudo de Víctor para trepar ¿Eh? ¿Vos? No tenés ni una palabra para decir de mí Ah, no Tengo para hacer la biografía No autorizada del camino roja si quiero ¿Estamos? ¿Está la cosa que le sigas? No, no escuchás No, mirá quién se metió El señor que tiene el cartel de vendido en la frente Sí, pero claro Él te le prendías a tu compañero A ver, te querés llevar a la cámara patrona Le robaste plata a Francisco Y tenés nombre de Toro ¡Oh, tenés nombre a la cámara patrona! ¡Bata! ¡Bata! ¡Bate viejo! ¡Susmitir! 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 ¡Bata! ¡No podréis hacer esto! ¡No podréis hacer esto! ¡No podréis hacer esto! ¡A la gente de acá! ¡Y menos a las damas! ¿Dónde están las damas? ¿Dónde están? A ver... Si son todas como la enfermerita tuya... ¡Pedire! ¡Pedire! ¡Pedire disculpa! ¡No le voy a pedir disculpa a nadie! ¡Porque yo no hice nada! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Muy bien! ¡Quiero que abandones el cargo! ¡Ah! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Me estás echando Francisco? ¡Sí! ¡Muy claro! ¡Quiero que abandones el cargo! ¡Papá! 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 Quisiera contarte algo muy importante antes... No, no hay nada importante que vos me puedas contar a mí... ¡Sí! Es muy importante, te voy a interesar... No me voy a interesar nada... ¡Mai! Está trabajando para Mariano Campo... ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡No quiero escucharte! ¡Va! Por favor... Después de... No inventes cosas... No, no estoy inventando... ¡No estoy inventando! No es un invento... Te juro que es verdad... ¿Querés que te cuente cómo me interesa? No... No es que me cuente nada más... Mariano Campo es buena... Es una buena persona... Nos llevamos bien... No le ensucia... ¡No, no! ¡No, no! ¡Te estás engañando! ¡No hay que... ¡Qué ciego que estás con las mujeres vos! Hay que tener razón... Sí... Soy totalmente... Los dos son las pruebas exorales... Pero está en mí todavía... ¡Marie es tu enemiga! Bueno... Bueno... Está bien, está bien, está bien... Yo me voy... Pero a mí se te ocurra contarle que yo te dije esto... No lo que sea... ¡Quítate! ¡No me voy... ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Listos! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hermado! ¡Hermado! Tenemos que hablar... que me quedaron a la calle como un perro, todos por serte fiel, por contarlo de Ana y Dante, ¿entendés? Tenés que hablar con Isabel, por favor, amigo. Si quiero seducir a Ana, no me conviene hablar con Isabel. Pero, Víctor, soy tu amigo, me tenés que defender, tenés que hacer que me vuelvan a poner a cara en el supermercado. Yo dije que no puedo. Hermano, no me suelten la mano, por favor. Dejá decir palabra. Por favor, hermano. Hermano, no me suelten la mano. ¡Víctor! 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 ¡Tenés que atacar el rostro! ¡Víctor! ¡Víctor! Ya. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿De qué vas con él? Sí, estoy. ¡Víctor! 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 Como un perro me echaron soltámenes! ¡Me echaron como un perro! ¡Como un perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos como un perro! ¿Qué hice? Justo que estamos acá, ¿no? Necesitaría que me dices unos consejos para el tema del delivery. ¿Viste que tengo algunos problemitas? Estuve enseñando, pero no terminaba aprender. Hola, ¿por qué no te hago de coach? Ya tenés un par de viajes juntos. ¿Vos me enseñás viajes? ¿Sabés? Hola. Anda, si venís para el vestido de Nacho, no hablar con Francisco, porque yo hasta bien no tuve nada que ver, te puedo asegurar. No, le pido a Nacho, está bien. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué querés? César, pues... Si yo me tuve contra él, no meterle una piña a mí, no te pedí. Es bueno que no lo hiciste, porque ahí hubiera tenido que distribuir a dos personas en lugar de una. ¿Qué me despida? Yo, por la gente que quiero, hago todo. No me importa nada. ¿Y le invitamos algo? ¿Por qué tengo que seguir con esto? Yo te quería decir, yo lo conocemos mucho, ya hace cuantos años, y no sé, como que tenemos... Yo te aprecio. ¿Qué necesitas? Díganme, yo siempre, digo, por lo que tuvimos. No, 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 ¿te puedes hablar de esto acá? No es el lugar, me parece, no es el lamento, tampoco. ¿Quién es tu cenar? No. No, no me parece, no. No corresponde, tampoco es tu humor, te digo, la verdad, no es tu mentira. Yo te voy a cambiar el humor, y corresponde, déjate en broma. Yo hice algo antes que yo, voy a estar, si no tengo una ducha, te paso a buscar. Por lo que no querés que te vea, me pongo a la otra punta de la ciudad, nadie te va a ver. ¿Sí? Víctor. Víctor, ¿estás bien? Sí, sí, gracias por un poco cuarto. Pero, ¿sabes que yo te llamé y intenté verte ver si te dijiste que tu papá me dijo no se podía, que, bueno, que el médico había dicho mejor no, que no te podías llamar? Sí, sí, sí. ¿Sabe dónde está? ¿No? No, no, no. No, 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 no. Hola. Hola Víctor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Francisco, me voy a verte bien Gracias, estaba aburrido y te traje a presente Muchas gracias, pero no hacía falta Sí, como no hacía falta, pero te preocupaste por mí Bueno, pero está bien, si no es mi cumpleaños, nada Francisco, ¿sabe que estás acá? Ay, qué pesado que es, Francisco No quiero hablar de eso, tú no, no quieres probarlo No, hablemos de eso, ¿ves? ¿Qué? ¿Te cuida tu papá? Digo, Francisco, ¿te cuida? Probate el perfume, ¿francés? Bueno, te voy a probar ¿Quieres probarlo a mí? No, no, ¿eh? ¿Cómo acá? De acá, ¿pero para qué te pones en gasto, Víctor? Prueba acá Pero es un perfume de mujer, ¿no? No, 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 yo te lo pongo ¿Vos le pediste permiso a tu psiquiatra? No, 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 ¿para qué? No, digo No, me sentí bien Y decidí salir, ponelo Miré qué rico ¿Ves? Ahí tenés ¿Y sabes por qué me sentí bien? No, ¿por qué te sentiste bien? Ni bien, mentí Que vos y Dante habían terminado ¿Ves? Se me levantó la noche Mirá qué bueno ¿Eh? Qué bueno Mirá te fueron con el chisme Sí, el chisme es bueno Sí, sí, lógico ¿Qué hacer? Yo te agradezco mucho y mucho que hayas venido a visitarme Te agradezco el presente Me encanta verte así, bien No, no, deja, no hace falta No hace falta Ahora es lo que te quiero pedir Si te puedes ocupar abajo De las casas Si te late Si no te late No hace falta Ah, no tenía pensado trabajar Pero, este Bueno, necesitas que yo Sí, ¿sabes qué? Merece un favor Pero enorme Enorme, enorme ¿Sí? ¿Te parece bien? Como quieras Si sí, yo lo hago Si lo querés eso, sí Yo sí Realmente Bueno Tienes muy buen padre Gracias ¡Santita, mamá! Ahí voy, dice Bueno, qué bueno que viniste Por favor, por favor No, gracias Que viniste En serio El tema De los rollers ¿Por qué? Si no te sale andar en roller ¿Por qué? No, es que me los saco Pasa y sabe Seguro, me va a matar Así me lo tengo que dejar puesto Y ya está aquí Bueno Bueno, vamos a los consejos Consejo número uno Sí Nunca vas a entrar a una casa Siempre cuando entras O sea, dejas el pedido ahí en la puerta ¿Ya? Perfecto No entro a la casa Llega a ser un edificio Si no hay portero Tampoco entras No entro ¿Ok? Bien Lo más importante El tema de las propinas Lo que más nos importa Esa sonrisa que me acabas de hacer a mí Se la haces al cliente Muy bien Le se preparan los productos Te muestras servicial Atenta Exacto Cuidad los sacones Muy bien Si no mejoras el estuario Te van a decir de todo Guarangadas, todo Me estoy cuidando ¿Estás bien, Vic? Yo no sé La gente me malinterpreta Yo no sé qué quieren de mí ¿Vos a dónde voy? Que no tengo a nadie No, no digas eso A mí sí me tenés Siempre vas a contar conmigo Y aparte vos no mereces Que la gente te trate así Me voy a llevar a casa Tranquilo No Pero en ninguna manera Yo no puedo dejar Que te vayas en este estado Ay, eso no tengo a la casa Por favor Sin embargo Yo sé de algo Que a vos siempre Te le he faltado bastante, Dani Te estoy diciendo Que no tengo ganas de nada Sí, ¿por qué? No vamos al depósito Que te estoy faltando Y como las viejas ¿Por qué estoy faltando De energía? Vamos a escuchar ¿La que no es vosotros Lo que no es para la cosa? No, no Lo que pasa es que yo también Me he tratado Ana, Ana Eh, no te asustes Julia, no te asustes No, te prometo Que no te voy a hacer nada Andate Por favor, escúchame Un minuto nada más No me interesa Andate, Julia Ok, entiendo Que no quieras verme Pero esto es importante ¿Qué es esto? ¿Anal con vos? ¿Qué es esto? Ok Te cansaste De la garecunita invasora No Sí, debería haberte llegado No, no, no Eh No, es que es difícil Estuve con Ana Ah Hablaron Hablamos, sí Y Bueno, lo que llevamos es Vamos a dar una nueva oportunidad Para mí es Difícil, pero a la vez Es lo que quieres Es muy importante Decime lo que me tenés que decir Y andate Porque estoy esperando a una persona Sí, te prometo que voy a ser muy breve Bien, por favor Gracias por escucharme Eh, mira Ana Antes que nada Yo quiero que sepas que A pesar de todo lo que pasó Realmente yo estoy esperando Un hijo de Dante Y yo no me importa Si él me quiere o no a mí Eso no es lo importante Bueno, a mí tampoco me importa Bien ¿Qué me quieres decir? Sí, sí, sí Te lo voy a decir Mira Yo no sé si sabés Pero él está viendo O está saliendo Con una chica que se llama Maggie Que tiene carita de buena ¿Qué quieres? Te quiero prevenir Te quiero prevenir Porque esta chica no es buena Está trabajando para Mariano Campo Mariano Campo la contrató Para seducirlo a Dante Y alejarte a vos Yo intenté abrirle los ojos a Dante Pero no lo escuchó No lo creyó Para el océano, ¿te parece? Sí, bueno, sí Entiendo que ni para él ni para vos Yo sea creíble Pero te juro que ¿Para qué voy a mentir con una cosa así? ¿Qué gano? ¡Andate! Tenés que crearme, por favor ¿Qué es lo que te tiene que creer?